Es una chica sensual, es una chica sensual, es una chica sensual, es una chica sensual Cuando mueve eso que él te atiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como está buena y que linda que o la tiene, yo solo quiero darle porque esa es la que va Es la que va, porque lo mueve muy bien, es la que va, perreando ella 6 con 10 Es la que va, porque lo mueve muy bien, es la que va, va, es la que va Es la que va, porque lo mueve muy bien, es la que va, perreando ella 6 con 10 Es la que va, porque lo mueve muy bien, es la que va, va, es la que va, ey Ella sí que va con su meneo a lo ratao, cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau Cuando me lo apoyan me quedo no caudito Ra, 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 su meneo a lo ratao, tau, tau Ra, 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 su meneo a lo ratao, porque es la que va Porque lo mueve muy bien, es la que va, perreando ella 6 con 10 Es la que va, porque lo mueve muy bien, es la que va, va, es la que va, 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 va En el baile ella se entretiene, porque todo la mira, la burra mueve ya Se apaga la luz y subime este remix Vamos a bailar todos, porque es la que va, va, es una chica sensual Que lo mueve sensual, que lo hace sensual para mí, para mí Ella sí que va con su meneo a lo ratao, tau, cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau Cuando me lo apoyan me quedo no caudito Ra, 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 su meneo a lo ratao, tau, tau, tra, 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 su meneo a lo ratao, tau, tra, 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 su meneo a lo ratao, tau, tra, 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 su meneo a lo ratao, porque es la que va Y es una chica sensual Y ella es una chica sensual En la que va